La sociedad parece encontrarse desmoralizada, desanimada en estos momentos después de los últimos casos de corrupción que se han conocido que afectan a distintos estamentos, afectan a importantes partidos políticos, a miembros relevantes de la familia real, incluso a deportistas que habían sido un ejemplo a seguir en los últimos años y que se ha demostrado que han conseguido los éxitos a través del dopaje. En definitiva, hay una desmoralización en la sociedad por todos estos casos de corrupción, pero parece que nadie se pregunta por qué hemos llegado a una situación como la actual y la respuesta la encontramos en los mensajes que se han ido transmitiendo a la sociedad en los últimos años, en el sentido en el que cada uno puede hacerse la moral a su medida, el bien y el mal son relativos, nadie le puede decir a uno lo que está bien y lo que está mal, solo hay que seguir las leyes que estén aprobadas en cada momento, aunque éstas sean tremendamente injustas, se ha olvidado la ley natural y esto ha llevado a unas corruptelas de gran parte o de parte de la sociedad que hace que corrupciones mucho más severas de las que estamos conociendo ahora no se considere casi ni como tales. El ejemplo más claro es el asesinato de más de un millón de niños en el viento de su madre, que incluso se considera que es un derecho de la madre el poder asesinar a sus hijos. Si eso se considera un derecho, es lógico que haya personas que puedan hacer otras fechorías, no tan graves incluso, que éstas y su conciencia no les remuerda en absoluto. En definitiva, si analizamos por qué hemos llegado a esta situación y si queremos salir de la crisis actual, que no solo es una crisis económica sino una crisis moral, es imprescindible volver a las raíces cristianas, volver a tener en cuenta la ley natural y volver la mirada hacia Dios. En definitiva, tanto la sociedad española como la sociedad europea, si quiere corregir el rumbo que lleva, inevitablemente tiene que saber que el bien y el mal existen, que no todo es relativo en absoluto, que la ley natural fue puesta por Dios por algo para que las sociedades puedan sobrevivir y no se autodestruyan. Y en definitiva, no hay que estar desesperanzados, sino simplemente analizar los problemas, saber por qué se están produciendo y saber cuál es la solución. Y la solución, como ocurrió en el pasado, está en volver a la ley natural y volver a las raíces cristianas de Europa y de España.